y ya para concluir con las herramientas de búsqueda espacial os voy a explicar ahora la herramienta Explora tu área que es una herramienta muy 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 sencilla que estará disponible en el portal de datos de Libis España es tan sencilla que para esta herramienta no hemos incluido ningún ejercicio simplemente os voy a mostrar un poco cómo funciona por si en algún momento os es de utilidad y la queréis utilizar esta herramienta que es lo que hace lo que hace es marcar un filtro de un área concreta y ese área va a ser un radio alrededor de una ubicación dada una ubicación que vamos a introducir en el portal como veréis si estáis en la página de inicio del portal podréis acceder a esta herramienta desde la parte superior derecha aquí junto a regiones, al botón de regiones tendremos el botón de explorar tu área me aparece este mensaje porque yo anteriormente no le he dado permisos para que reconozca mi ubicación pero si vosotros le dais permiso pues no saldrá ¿qué encontraremos aquí? pues encontraremos un cuadro de diálogo, digamos una barra para meter, introducir la ubicación concreta esta ubicación puede ser una dirección puede ser un código postal unas coordenadas concretas de GPS aquí os mostrará la ubicación que os está pillando el portal en este caso a mí me pilla la plaza del Ángel 7 28012 Madrid, España que es una ubicación muy céntrica de la ciudad de Madrid aquí indicaremos la distancia en kilómetros del radio sobre el que tendrá que aplicar el filtro que la disponibilidad que hay es de 1, 5 o 10 kilómetros el botón para ver todos los registros una vez que hayamos afinado nuestra búsqueda o para descargarlo directamente y lo siguiente lo siguiente es un mapa como el mismo que teníamos en regiones con las mismas funciones pero, o algunas funciones muy parecidas pero aquí también añade el botón de ubicación si le diera os reconocería directamente vuestra ubicación a mí me vuelve a aparecer esto porque como digo no le he dado permisos a esta herramienta del portal para que reconozca mi ubicación actual y un botón del tipo de mapa de base que queremos que utilice que en este caso son los mismos que ya habíamos visto en lecciones anteriores menos el mapa físico que no tenemos disponibilidad podemos tener activado el marcador de ubicación o los registros y podemos jugar también con nuestro nuestro marcador de ubicación para colocarlo en el sitio que queramos esto lo estoy haciendo un poco a voleo para que lo veáis y entonces cambiará por supuesto el listado que aparece y en el listado que encontraremos encontraremos los registros que encuentra el portal de datos en ese área delimitada te los indica por grandes grupos taxonómicos en el número de especies de cada grupo taxonómico que encuentra y también te lo indica como nombre científico dos puntos nombre común para algunos nombres científicos no hay su correspondencia en nombre común entonces tenemos que tener en cuenta porque si clicamos en especies nos lo va a ordenar por nombre científico como está ahora mismo y si clicamos en nombre común nos lo va a ordenar como vemos por nombre común para aquellas especies que no tengan su correspondiente nombre su correspondencia de nombre común pues aparecerán en el final de la tabla lo vamos a dejar ordenado por especies imaginaros que yo quiero saber que hongos la composición de hongos la diversidad de hongos que hay en un kilómetro a la redonda en un kilómetro de radio desde el Real Jardín Botánico de Madrid porque tengo un proyecto en el que estoy estudiando como afecta la contaminación por ejemplo a este tipo de a este grupo taxonómico por decir un ejemplo entonces me voy a bueno como tengo ya de aquí indicado me voy a la barra donde indicaría la ubicación indico esa dirección Plaza Murillo 2 Madrid le voy a buscar y ahora me hace esa búsqueda de 5 kilómetros de radio en este caso en torno a esa ubicación si yo restrinjo mi búsqueda a un kilómetro me acerca más y nada más la búsqueda a ese kilómetro solamente ¿qué encuentro? encuentro que hay 885 especies de grupos taxonómicos variados y aquí pues me aparecerán esas especies tenéis la lista completa cuando llegáis a 50 si necesitáis mostrar más desde aquí mostráis más si necesitáis ver todo el listado de registros pues iréis a ver all registros como veréis el portal de datos todavía tiene algunos botones y algunas fallas digamos o faltas de traducciones como por ejemplo aquí también en los nombres de los grupos taxonómicos y entonces vamos a hongos en este caso fungir vemos que tenemos esas 23 especies con diferente número de registros y le damos a ver selected registros que en este caso nos indicaría pues la relación de registros que siempre hemos estado viendo en las lecciones anteriores vemos que tenemos 36 resultados para esas 23 especies y a partir de aquí pues lo mismo podemos afinar la búsqueda con otro tipo de filtros o trabajar con más con el mapa la función de mapa del portal bueno ya podemos realizar diferentes búsquedas desde aquí y Gracias por ver el video.